En el campo del Hospitalet, que la selección catalana ha jugado la semifinal contra Valencia 17-0, chicas, Alex Castellón y Marina Cabré, ¿cómo habéis jugado este partido? Bueno, pues la verdad es que no ha sido fácil, las valencianas han venido con mucha garra, han puesto mucho por parte de ellas, la verdad es que nosotras hemos estado aproximadamente 20 minutos en nuestra 22, y machacando, machacando, entrando, haciendo muy bien nuestro trabajo, pero no acabamos de cuajar, supongo que esta semana que viene intentaremos solucionarlo de alguna manera para que no vuelva a pasar en la final. Próximo partido, ¿con qué preferís? Yo creo que los dos equipos son muy difíciles, Madrid viene de haber jugado un partido ya contra Valencia, precisamente, de ganar 40-0, y bueno, son unas candidatas a ganar la final también, pero bueno, que nadie se olvide que nosotras también estamos allí, lucharemos hasta el final, y tenemos una semana para corregir muchas cosas y para mejorar. Bueno, y este año tenéis dos entrenadores nuevos, Mari y Huidi, ¿cómo los veis? No sé, muy bien, han traído un poco de frescura también, y bueno, Mari ha sido jugadora de la selección durante mucho tiempo y pues lo lleva muy adentro y nos transmite pues muchas emociones y bueno, y también nos han ayudado mucho. ¿Mucho cambio con Mari como entrenadora o como jugadora a tu lado? ¿Mucho cambio? Bueno, siempre positivo. Mari es una chica positiva, jugando en el campo también lo es, además es muy luchadora, es una persona que transmite muchísimo y yo creo que están haciendo muy buen trabajo con nosotras. Que no se olviden los otros equipos que somos las actores campeonas y que ellos nos van a llevar a lo más alto. Pues muchas gracias y suerte el fin de semana que viene, chicas. Muchas gracias.